Vamos a probar esa vida No, no, no No, no, no No, no, no Estaba ya viviendo en Córdoba Año 2001, 2002 Un momento complicado Sí Del país Y no ajeno a mi familia Bueno, yo me fui a Córdoba para estudiar música Para hacer mi carrera Y bueno, pendía de un hilo Mi permanencia en Córdoba De volverme a mi pueblo por toda la situación Y aparece una posibilidad Tenía un amigo tocando con el chaqueño Y me dice, mira Se va un sonidista Hay un lugar Como sonidista Y bueno Yo Paralelamente a la música Mi pasión por el sonido también Y bueno Dale Arranquemos y vemos Y así fue Yo estuve con Oscar Girando tres años En el anonimato musical No tenía ni la más pálida idea De que yo era músico Yo iba así a mi trabajo Y bueno Con esas ganas de De tocar siempre Yo tenía 22, 23 años Viviendo sus monstruos Sí Además El boom del pleno boom del chaqueño Girando por los grandes festivales Y bueno Mis compañeros tocando Y yo del costadito Ya no daba más Entonces Donde Encontraba un piano Donde fuera que sea Yo me ponía a tocar Y así que fue en un hotel En Mendoza Había un piano divino De cola Le pregunto al conserje ¿Puedo tocar un ratito? Sí Así que me puse a tocar Y en ese momento Se abre el ascensor Baja el chaqueño Y se encuentra conmigo Así de frente Y me dice Flaco, pero vos ¿Desde cuándo tocas el piano? La verdad que Muchísimo antes que Que seas ferista tuyo De tocar una consola de sonido Sí Y me dice Bueno Pero pará Yo estaría tocando no sé qué En ese momento Y me dice ¿Tocás Folclore? Sí A ver Y me dice Y me hizo un costadito Se sentó al lado mío Y me dice A ver Y empezó a cantar En ese momento empezó Si miras los largos caminos Por donde mi triste huella se fue Y tocamos la samba Y otra y otra Y ya vino en ese momento Daniel Villa con el violín Se sumó El chato basando la guitarra Se armó una peña En el hall del hotel Y así arrancó Se llenó de gente El román músico Y ahí me dijo No, a partir de ahora Vamos a grabar Y a partir de ese momento Él generó dentro de su espacio De su yo Porque él nunca tuvo Pianista en su mano Generó un espacio Para que yo tocara Y eso fue un gesto De generosidad muy grande Que yo se lo reconozco Siempre Y bueno Grabamos en muchos discos Y bueno Vinieron un montón de cosas Y para mí Arrancó una nueva etapa Y que para mí Era tocar el cielo con las manos ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.